Oye, hoy tengo que cuidarte yo, así que tengo que preguntarte esto porque es como estar pendiente de ti y bueno, bla, 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 bla. ¿Ya hiciste tareas? Baca quiere saber eso. Ja, ja. Saludos. ¿Qué? Eso ya pasó de moda hace mucho tiempo. Claro que no. Papu. Como sea, ¿ya lo hiciste? Lo que pasa es que dejé mi libro. Luna de Plutón. Está siendo un éxito. ¡Ya! ¡Deja de decir eso! Es que tú nunca habías dicho una de estas palabras y la estoy diciendo por ti. Sí. Además, tú escribiste el libreto. Bueno, tiene sentido, pero bueno, te vuelvo a preguntar. ¿Ya hiciste los deberes? La verdad es que tengo un examen, no tengo ni idea y creo que lo voy a perder. Nadie pierde un examen estando bajo mi autoridad. Tengo una idea. Que nos infiltraremos al colegio para robar el examen y pueda probarlo. Eh, sí, pero ¿cómo lo supiste? Es el título del video. Oh, es cierto. Está aquí abajo. Pero bueno, vamos a prepararnos para infiltrarnos. ¿Estás listo? Sí. Vamos. Listo, ya entramos. Lo sé. Ahora tenemos que ir a buscarlo. Vamos. Permiso. ¿Qué vamos a hacer? Tengo una idea. Listo. Ahora tenemos que burlar al guardia. ¿Tienes un plan? Claro que sí. Sígueme. Hola, ¿será que podemos entrar? Claro. Vamos. Pero aquí no hay nada. ¿De qué era el examen? Ah, ya me acordé. Era un examen de sangre. Era un examen de sangre. ¡Gracias!